Un simulacro de incendio en la Cebetis puso en aprieto los cuerpos de emergencia cuando un jovencito de nombre Alexis Pech se desplomó frente a los bomberos al sufrir una crisis nerviosa. De esto nos habla el comandante de bomberos Alberto May Borges. Prácticamente es para que los alumnos, el personal docente, todos estén prevenidos a la hora de que algo esté sucediendo. Entonces se realizó el ejercicio de evacuación por incendio, sonaron la alarma, llamaron al equipo de emergencia. Pues en buen tiempo y forma llegaron los equipos, solamente obtuvimos un pequeño detalle de un niño, un muchachito que se sintió nervioso. A lo mejor es la primera vez que participa, que está aquí, son de primer año. Entonces eso suele suceder, porque cuando algo ves a los grupos de emergencia, pues sientes algún temor de algo. Entonces logramos sacarlo, aquí lo atendimos aquí en la parte de afuera, alejado de todo lo que son los ejercicios. Dijo que es necesario practicar de manera permanente este tipo de simulacros de evacuación para que los jóvenes se familiaricen y no se desmayen. Te digo, esto hay que practicarlo con frecuencia, todos estos ejercicios para que los alumnos se empiecen a asimilar, que es lo que tienen que hacer al momento de que una alarma se dé. May Borges reconoció que los paramédicos tardaron en llegar al lugar para atender esta emergencia. Bueno, se tardaron, se tardaron un poco, definitivamente tuvieron varias salidas ahorita, porque hablamos a la Cruz Roja, pero tuvo una salida de emergencia real. Entonces acudieron, tuvimos que hablar a otra ambulancia y para que pudiera acudir. Pero sí, realmente es importante que la gente también asimile, de que a tiempo hay que prevenirnos, hay que prepararnos para que estos casos no sucedan. Comentó que es la primera vez que en un simulacro ocurre una situación tan real como el caso de este joven estudiante. Hablaron con el muchachito, está consciente, está hablando, de hecho nada más lo llevarán para cualquier revisión, por cualquier situación. Sin embargo, nada grave, nada que lamentar, todo eso es un ejercicio que tiene que hacerse. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol. Gracias por ver el video.